Noticias semanales de Genshin Impact parte 3. Genshin Impact está muriendo. Algunos creadores de contenidos y youtubers han puesto esto en duda ya que recordemos que Genshin Impact ha pasado por una de sus peores actualizaciones. Esto quiere decir que el número de Genshin no ha bajado ya que es al contrario está subiendo. Pero muchos jugadores antiguos están optando por irse. ¿Realmente crees que está muriendo el juego? A los amantes coleccionistas llegaron los nuevos Funko Pop a Genshin Impact. La empresa inició con Aether, Lumine y Paimon. Pero dicen que empiezan a expandirse a todos los personajes que salgan y hay actualmente en el juego. Estamos a dos días y dos horas de la llegada de Shogun Raiden y Kokomi. Por eso ha sido revelado su banner con los cuatro estrellas. Bennett, Zara y Xinjiang son los que acompañarán a nuestra querida Shogun y a la hermosa Kokomi. Y como no podía faltar, sus armas para Kokomi y Raiden. ¿Estás listo para sacar la C6 de Bennett? Yao Yao está cerca. Bueno, parece que se rumorea que con la salida de Sima, Yao Yao va a hacer una pequeña presentación, ya sea una cinemática o saliendo directamente. Recordemos que será la primera personaje dentro del juego, pero no sabemos si saldrá o no.